Después de la disco nos vamos a push, callaíto que ninguno se puede enterar Que talándome como cuando la conocí Después de la disco nos vamos a push, callaíto que ninguno se puede enterar Que talándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared Esta noche solo era... Nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la... Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la isco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, pegadita contra la pared Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared esta noche Después de la disco nos vamos a cuch Callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared esta noche Después de la disco nos vamos a cuch Callaíto que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Tentándome Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Tentándome Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Pegadita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí Y luego de este año Se Notre Yoippe